La imagen en vivo que tenemos en el centro porteño, en el hotel, donde está concentrado Rosario Central, porque hoy juegan Central y Newell's, un clásico a puertas cerradas y fuera de Rosario. No es la primera vez que pasó esto, ¿eh? Hace 29 años jugaron en Cancha de Ferro, Cancha de Vélez, Central y Newell's, fuera de Rosario, era la primera vez que habían jugado fuera de Rosario. Lo vuelven a hacer en una medida muy mala, tomada por organismos de seguridad, por los clubes... ¿Se juega con local y visitante? Se juega sin público, a puertas cerradas, en Cancha de Arsenal, 15-30. Decía, es una medida, Guille, desproporcionada. No se pusieron de acuerdo los propios dirigentes de Superliga, de Copa Argentina, de Newell's, de Central, y se terminó jugando a kilómetros de Rosario. La gente, los hinchas de Rosario y de Central y de Newell's no lo pueden disfrutar el partido. ¿Qué hacen? Genera toda esta movida. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? A la derecha tenés la imagen del banderazo de ayer, aquí en Buenos Aires, de la gente de Newell's. A la derecha, Newell's. A la derecha ahora vemos la imagen en vivo del hotel de Newell's y la imagen del hotel, el microcentro de Central. Está en las 10 cuadras. 10 cuadras. 10 cuadras de diferencia. ¿Por qué hablo de temor? ¿Por qué hablo de tensión? ¿Por qué esta ridícula medida de jugarlo en Buenos Aires sin público, generó que haya denuncias en la comisión de bares de Rosario? ¿Por qué? Porque todos los hinchas, ¿dónde van a estar? Van a estar en las calles, en los bares, y pidieron protección. La gente de los bares del centro de Rosario pidió protección a la policía especial. Si se encuentran. Hay temor, mucho temor, tensión. Y también acá, porque muchos hinchas fanáticos de Central y de Newell's viajaron igual a Buenos Aires. ¿A qué hora es el partido? Tres y media. Viajaron igual, Guille. Porque viajaron igual y acá hay un fuerte operativo de seguridad en un partido que se juega, reiteramos, sin público.